Pues vamos para allá. Vamos a continuar, vamos a curar los pokémoncitos y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos para allá, Pokémon. Igual hay que quitar a Grotle de aquí para no subirlo mucho, ¿no? Igual sería lo más adecuado. Pero bueno, vamos a ver. Ponemos a Gyarados de primero, Bonita de segundo y... ¿y qué pokémon? A Machop podemos ponerlo. A ver, a ver... Porque este también está a nivel 26, así que nada. Subir a Celos no estaría mal. A ver, Machop. Vamos a ver. Por Grotle. Vale. Bueno, no me he fijado. ¿Está curado? Pokémon... Sí, está curado. Vale. Pues creo que vamos a luchar, ¿eh? No, por aquí no es. Por aquí para abajo. A ver, por aquí nos dejamos alguno. Por luchar. Vamos a luchar contra estos de aquí. Ya no tenemos presa. Vamos a luchar con todos. Contra este luchamos. Me salta Pokémoncito. Un Zyduck. Vamos a luchar. Pues vamos a hacerle un mordisquito. Y listo. ¡Uh! No le matamos. Hidropulso no me hará mucho. Espero que no me confunda. Porque con la suerte que tengo... A ver, Gyarados, Mordisco... Vale. Perfecto. Nos curamos con el... Cascabel. Así que perfecto. Vale. Aquí... Un Tarro de Miel. Genial. Nos sale otro Pokémon. Vamos a hacerle una cascada a B-Off. Mordisco. Pere, 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 pere... Nos recuperamos un poquito. Evitamos el ataque. Pues... Bueno, le iba a hacer cascada antes. Dije, pero al final le he hecho mordiscos. No sé por qué. Vale. Y ahora sube el nivel. Así que genial. Quiere aprender a triturar, hombre. Pues por supuesto. Vamos a quitar ya esa salpicadura. Salpicadura. Sí. 80 y mordiscos 60. Y este puede bajar la defensa y este... Amedrentar. Vale. Vale. Triturar. Y listo. Vale. Genial. Oye, el nivel 24 ya tiene unos pedazos de ataques. Que flipas. A ver. Vamos a luchar contra esta. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a una gala. Vale. Muy bien. Tum, 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 tum. Saca a combi. Vale. Pues vamos a hacerle un triturar ya. Y listo. Ya, con este le mandamos a dormir muy rápido. Un combi a nosotros no nos ha salido. Va a sacar a Roselia. Cambiamos, ponemos a Ponita. Y perfecto. Igual, si ya no sube alguno más al 26, igual metemos al... Al Celos. Y ya está. Para no ir subiendo a todos. Quiero luchar, pero tampoco quiero que estén muy subidos todos. Punto Tox. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. Hola. Sí. Hola. 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 Programita este. Vamos a curar a los Pokémoncitos. Y listo. A ver. Hay un artículo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tío. Tío. Por tener. Son unas pocas. Un árbol. Un árbol. Y este. Y este. las cápsula. Las cápsulas. Quiero super bolas. Tío. 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 vale y kakik ahí estamos y vamos a ver este señal que cada vez que encuentras a esto en la guardería el poker reloj un recio de diario echarle un vistazo cuando quieras rememorar tus adanzas vale historial de pokemon vale has instalado vale la aplicación perfecto hasta que torre perdida todos los domingos y este es el encargado de los cuidados pokemon aquí cuidamos de los preciados pokemon de los entrenadores si quieres que nos ocupemos de alguno habla con mi mujer pues vamos a dejar alguno yo creo vamos a ver vamos a dejar dejamos al meditite o a quien dejamos al celos yo creo que vamos a dejar al celos y al budeu al celos y al budeu si me interesa vuestros servicios que pokemon quieres que cuidemos a este confirmar y budeu yo creo que van a ser los dos me parece bien cóbrame mujer si ya que los vas a cuidar vale creo que es una buena elección dejarlos ahí vamos a ver el huevo datos del huevo se va a romper no parece que se vaya a romper que saldrá aún le queda para abrirse ufff ojito eeeh que he hecho multiselección normal movemos aquí y aquí en ah claro hemos quitado al budeu estos están ya todos nivel 26 pues no sé no sé no sé vamos a poner al diodut venga ahí igual sería interesante tener otro pokemon también fuerte por si acaso que me dice este señorcito o esta señorcita será alguien que los deja a propósito sí a ver espera que nos dice de vez en cuando encuentran huevos cuidado ah vale 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 igual si vamos a meter otro pokemon en vez del diodut vamos a meter ya uno de los buenos vamos a meter al grotle por si acaso por si acaso y vamos subiendo esta matchup también por si acaso hay combates dobles va esta matchup vamos a quitar a este y si no pues ya rectificaremos vale así vale a ver por aquí hay algo unas vallas que no 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 hay una piña que si quiero la piña tío a ver esta la pera si y y la frambu vale ahí está no entiendo por qué mientras yo recojo no puede no puede correr el señorcito os fijasteis que no corría el señorcito de ahí arriba Ezequiel ranchero Aipom pues nada un triturar o una cascada me da igual turum 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 Aipom vamos a hacerle un triturar es que este va a subir ya a nivel 26 en verdad el el diarados si vamos a poner a jirafaric vamos a cambiar para que no suba todo el nivel ct a este jirafaric ahí está vamos a hacerle tiro vital va a ser más rápido que yo igualmente buena baza no es muy eficaz no es muy eficaz tiro vital y puntapié sí puntapié un puntapié y listo ahí está medita y ti yot suben de nivel genial amago vamos a ver que tiene eh permite golpear el objetivo que han utilizado movimientos como protección o detención y anula sus efectos oye resiste cualquier ataque y deja al menos un pese puede fallar si se usa repetidamente detención frena todos los ataques pero puede fallar si se usa repetidamente tiene no sé vamos a usar vamos a cambiarlo por este venga y listo hubiese sido mejor este que el otro pero bueno cosas que pasan un cydac a ver que tenemos venga pues lo mantenemos nivel 19 estuvo a punto de sacar al bronzer pero bueno vamos a hacerle un tiro vital arañazo no me quita mucho va a subir de nivel eh va a subir de nivel nuestro matchup nivel 25 le voy a poner de primero le voy a poner de primero bronzer ha subido a nivel 19 genial vamos a poner a este de primero y vamos ya que estamos aquí vamos a guardar listo pokemoncito de ruta bonita lo tenemos a ver que nivel me sale 19 o así no saldrá 18 vamos a huir no has podido escapar que perro látigo pues te te mate y ya está vas a ser más rápido que yo así que vamos a hacerte un tiro vital gruñido me baja el ataque ahora joe macho que estupendo y maravilloso lo tuyo otro más y muere ascuas no me quemes no me quemes me quita la mitad de la vida eh este ponita que no me deja huir ojito eh geodude sube nivel 15 otro más déjame escapar eh déjame escapar no seas pesao no seas pesao escapamos sin problemas vale a ver voy a no tío que rabia que pesao el ponita tío solo salen ponitas aquí o que no has podido escapar usa ascuas no me quites tanta vida escapamos sin problemas joe mira un criquetún no lo tengo vamos a hacerle un desarme absorber uuuh pues le quito menos de lo que pensaba con el desarme eh absorber me va a dejar en rojitos a ver voy a intentar no me lo creo porque ahora le he quitado tanto nivel 26 ya la dos ya porque le he quitado tanto ahora mientras haya camino que recorrer seguiré corriendo a ver vamos a hablar con esta señorica estoy tomando un descanso si fuera pokemon pájaro mi pokemon sería respiro también deberías descansar un poco oye pues respiro no está nada mal eh si 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 a ver combate doble tengo bastante tocado el matchup eh vamos a meter al bronzor de primeras nivel 19 están saliendome en nivel 19 malo será vamos a confiar vamos a confiar vamos a confiar porque aparte lleva a yarados y ahí hay otro combate doble que quiero ir a por ese combate doble también y ahora dos y bronzor vamos allá intimidación y a ver en qué nivel eh nos salen estos glameu tienen un pokemon cada uno tienen un pokemon cada uno giro tal al glameu y cascada al stunk somos más rápidos con yarados nivel 21 eh nivel 21 vale yodut y meditate suben de nivel yodut nivel 16 quiero aprender lanzar rocas me parece bien cuanto quitas 50 tira una pequeña roca rueda contra el objetivo durante 5 turnos cada vez con mayor fuerza tormenta arena rizo defensa vale pues voy a quitar rizo defensa y listo vale ya está lanzar rocas glameu gruñido a quien? al yarados ah no al bronzor ah los dos que van a amar a ver giro bola un golpe crítico eso su madre pues le voy a hacer vendetta vendetta el usuario contra ataca con el doble de fuerza vale pues vendetta y una cascada y una cascada y ya está y ya está vale vale ana y pepe fuera el vínculo paterno final da un mollón de dinero 5000 eh y aquí a donde llegamos esto ya es que tenemos aquí te presento a mi queridísimo pokemon anda coño que es combate camarera eliana un clefeiri de que nivel? porque tengo a bronzor de primeras vamos a hacerle un rayo confuso gruñido rayo confuso que se puede hacer daño esa posibilidad siempre es buena y voy a hacerle vendetta no creo que no es eficaz pero se hace daño a sí mismo mierda no lo voy a quitar mucho vale eh giro bola está confuso metrónomo cor de furia no me quita mucho giro bola no creo que le haga mucho daño super eficaz pero no le quita mucho giro bola giro bola menos mal que se hace daño tío menos mal que se hace daño a sí mismo porque si no estaría bastante fastidiado otro giro bola hasta que se me acaben beso dulce me confunde me confunde pues nada vamos a sacar a a otro ven super eficaz venga no le hago un giro bola el último que me queda que deberá fallar seguro encanto que me baja que me baja el ataque y que rabia te hago un fund no me hago daño a mí mismo confusión gruñido me vuelve a bajar el ataque pero es el normal confusión es no es físico entonces ha usado confusión y se lo va a bajar el solo al final encanto no me fastidies tío me baja el ataque ya no está confundido confusión perfecto igual me lo bajo eh con bronzor metrónomo que me hace es romperrocas guay está la animación de romperrocas tío no la había visto nunca vale perfecto debilitado bronzor nivel 20 hipnosis por supuesto para capturar pokemon nos viene que ni pintado pero me gusta lo que tengo eh le quito vendetta es que giro bola rayo confuso me gusta le quito confusión ataque especial 16 solo tiene menos ataque especial pues le voy a quitar confusión pues me da rabia pero le voy a quitar confusión igual tenía que haber quitado el otro esto que como te va que te apetece aquí lo único que tenemos leche mumu no voy a comprar a ver estos son más combates si doble no es normal bartolo bartolomeu sudogudo sudogudo será nivel 22 o así 19 es que no tengo ataques vamos a hacerle vendetta no tío soy más rápido yo joe macho machada no no la velocidad ha bajado vamos a hacerle un rayo confuso se confunde y que se golpea a sí mismo mazazo no me va a tocar quitar el pokemon eh vamos a cambiarlo vamos a poner al llarados y vamos a dejarnos de chorradas vamos a dejarnos de chorradas que nos vendrá bien le intimidamos ya no está confuso tío en serio bloqueo ya no puede escapar no pretendía escapar vamos a hacerle una cascadita y perfecto palmeo 60 ataque al objetivo con una onda de choque y puede llegar a paralizarlo eehh pues voy a quitar esto y ya está y ahora geodude palmeo geodude otro sudogudo vamos a seguir dejémonos de chorradas y otra cascada y listo vale perfecto otro sudogudo que pesado macho pensé que tenía solo 3 pokemon ah es que tiene solo 3 se me hacen tan largos los sudogudo que que fíjate super eficaz golpe crítico perfecto perfecto macho nivel 26 también sube y geodude sube no sé si evoluciona no? geodude al 18 quiere aprender antiario vamos a ver que tienes y decidimos ataca lanzando un proyectil si el objetivo está en el aire lo estrella contra el suelo eh le voy a quitar rodar ¿no? le quitamos rodar venga vamos a quitarle rodar antiaéreo vamos allá hay que admitir que sabes bastante 1400 perfecto a ver vamos a dejarlo por aquí vale vamos a dejarlo por aquí y nada en el siguiente capítulo continuamos